Bueno, aquí tenemos una partida que están haciendo en Almoravid, es una partida un poco diferente, es una especie de juego de rol, que se va decidiendo a los jugadores lo que quieren hacer y por qué hacen lo que hacen y luego el vuelco con las tiradas decide lo que pasa. Bastante curioso, pero veis como está aquí la mesa, aquí tenemos, lo veis como está haciendo como de buster de una partida de rolbolco. Muy buenas Albert, hola que tal, como estás? Bien aquí preparando, bueno preparando cosillas, oye Albert, que están haciendo? Estamos jugando lo que se llama un Matrix Game, que básicamente es la utilización de un juego, sobre todo la temática en la que está basada, para simular un poco, digamos que es una manera de aprender más sobre un periodo en concreto y la toma de decisiones sobre los personajes históricos que hubo en esa época, sobre un tema en particular. Para daros una idea estamos jugando el juego Almoravid, pero no el juego en sí, sino en el que cada jugador representa un personaje en esta época histórica y tiene unos objetivos, que son objetivos que realmente, digamos que tienen sentido dentro del contexto histórico. Y la idea es que cada jugador en cada turno dice un movimiento que quiere hacer, que está relacionado con los objetivos que él tiene, se supone. Los otros jugadores no saben qué objetivos tiene y tiene que decir qué chances de éxito puede tener. Sobre eso dirá por qué cree que tendrá éxito en lo que quiere hacer y los otros jugadores le pueden debatir esos argumentos. Con eso hay dos árbitros, que en este caso lo estamos haciendo David y yo, damos un porcentaje de éxito y Volko acaba de, digamos, delimitar ese porcentaje de éxito. Se tirará un dado y dependiendo de la tirada no, 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 perdonad, es que me estaba preguntando una cosa. Si no, si quieres que haya un porcentaje. No, no, tranqui, tranqui, ya ha acabado ahora David, está en ello. Y entonces, dependiendo del resultado de esa tirada, pues tendrá éxito o no, o éxito parcial o demás, ¿vale? ¿Y qué se busca con este tipo de juegos? ¿Más roleo o una cosa? Sí, es un juego más rolero, pero sobre todo lo que busca es poder profundizar en la época histórica. Lo que os están enseñando ahora es el objetivo oculto del jugador que precisamente juega como el fit, ¿vale? Pero entonces el objetivo oculto es lo que... Lo que él tiene que conseguir al final de la partida. Pero él lo sabe. Él lo sabe, correcto. Lo que no lo saben son los otros jugadores. Ok. Y de hecho no os creáis que aquí se mira por puntos de victoria y demás, sino que al final lo que se hace es preguntar a cada jugador cómo cree que lo ha hecho durante la partida para conseguir su objetivo final. Es decir, esto no es un juego para ganar, es un juego para aprender. Porque realmente lo que se hace es, sobre ese objetivo que tú tienes y las condiciones históricas que hay, dar tu, digamos, visión estratégica o operacional de cómo llevar a cabo eso. Pues vaya currada. Está muy bien. Es un olor, ¿no? Sí, 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 está muy bien. Lo que sí que es verdad es que normalmente se utilizan, lo que te decía antes, los componentes de otros juegos, ¿vale? En este caso un mapa, las piezas y demás para tener un contexto físico que los jugadores puedan focalizar, ¿vale? Y sobre eso pues se juega con un sistema que no tiene nada que ver con las reglas del juego original. Ya veo, no, no, nada. De hecho... Es una pequeña excusa. Sí, 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 es una excusa. Y de hecho esto normalmente en Estados Unidos, por ejemplo, en otros sitios también, se utiliza en las escuelas de oficiales, oficiales, sí, sí, juniors, o sea, capitanes y demás, para, digamos, que analizar conflictos actuales y cómo podría ser una respuesta sobre estos. Ah, pues sí, tiene todo el sentido, claro, naturalmente, porque con todo lo que has explicado hay una forma de analizar y a ver cómo va a actuar esa persona y si tiene sentido lo que va a hacer. Exacto. Dentro del contexto. Exacto, de hecho en este caso, si empezamos desde la derecha, perdón, la izquierda de Volko, tenemos que ese, este, bueno, el primero que tenéis ahí es David, que es el árbitro, después tenemos a otro jugador que está escondido, que él representa que lleva el emir, el califa de Sevilla, el que está ahora de pie, representa que lleva el califa, el rey taifa de Badajoz, después tenemos a Martí, que representa que lleva a las tropas de Almorávides, después tenemos a, ya lo conocéis, el Zid, después aquí tenemos al jugador que lleva a la taifa de Zaragoza y la herida tortosa, el siguiente es el que lleva Sancho, después tenemos a, si mal no recuerdas, a Alvar Fáñez, perdón, y por último a la persona que lleva, sobre todo a lo que es el Reino de León, con las tropas del rey en sí mismo, García Ordóñez y Pedro Ansúrez. Vale, y luego tendremos a ti como árbitro. Exacto. Bueno, hola, ¿qué tal? Añadiré que para ser un juego sobre Castilla y las invasiones más árabes, está representada toda la corona de Aragón, porque tenemos jugadores de Palma de Mallorca, tenemos valencianos y hay catalanes jugando, y bueno, uno de Asturias, pero ese anda perdidas. Como él está siendo árbitro, aparte que has jugado también a esto, Medami, ¿no? No, bueno, no, yo he jugado al Juegón, sí, al Moravid, ¿vale? Vale, pero digo como Matrix, como Matrix Game. No, nunca he jugado. Vale. Pues ahora tú que estás jugando, gracias por la explicación, Alberto, ¿eh? Tú que estás jugando ahí, ¿cómo ves el tema este de Matrix? A ver, yo veo que el problema del Matrix, o sea, lo veo como un buen sistema, es así un poco roleo y tal, el tema es que la gente tiende a confundir, el VATX te dice que tú plantees una acción, entonces la gente acostuma a enrollarse demasiado y a confundir la acción que tú quieres hacer con lo que te gustaría que pasase, las causas con las consecuencias, claro, tú lo que dices es, voy a hacer esto. Pero lo tienes que hacer con una razón, ¿no? Correcto, pero es, o sea, ponemos un ejemplo sencillo, aquí dices, quiero asedir a una ciudad, ¿vale? No es, me gustaría rendir la ciudad, claro, si haces un asedio, bien, te gustaría rendir la ciudad. Claro. Pero cuando las acciones son más complicadas o más complejas, ese es un poco complicado y es un aprendizaje que se supone que se tiene que ir haciendo y a medida que van pasando los turnos la gente va captando lo más, pero al principio es un poco lento. Porque yo no puedo hacer alento porque al principio te tienes que adaptar a todo esto. Es una adaptación terrible. No es sentarte ni nada de esto, sino que tiene todo… Correcto, no te sientas aquí a contar puntos de movimiento. La victoria ahí, con él dos contra uno para llegar… Y tal, si no es, me gustaría presionar el reinado de tal. Pues él te dice, bueno, ¿y qué crees que…? ¿Cómo lo puedes conseguir? ¿Cómo lo puedes conseguir y qué puede fallar? Y lo vas diciendo. Y eso es un aprendizaje, veo, complicado. Uy, pues muy chulo, muy chulo. Oye, pues muchísimas gracias por la explicación. De nada. Te lo agradezco. Venga, a disfrutar lo que queda, ¿eh? Sí. Bueno, ya veis, es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Vamos, vamos a… Aquí tenemos a… Muy buenas, Stukajoy. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jordi, bien, muy bien. Oye, es que para mí esto de Matrix Games o lo que sea es nuevo para mí. No lo había leído, pero nunca lo había visto en funcionamiento. ¿Tú esto lo habías visto? ¿De qué cosa? Pues es una especie de esto que lo llaman Matrix Games, que parece ser que se usa mucho en las escuelas de oficiales de Estados Unidos. Y entonces es una especie como de juego de rol. Ah, así como un roleplay. Sí, como decía, también tengo un roleplay. Y entonces, más que tirar dado, es que tienen que decir lo que quieren hacer y una explicación de por qué. Y hay un árbitro que dice las chances, las oportunidades que tienen de hacerlo. Es bastante curioso, ¿eh? Sí, lo está haciendo con el mapa y… Del almorávit. Del almorávit, efectivamente. Bastante curioso. Bueno, pues nada. Bueno, ya aprovecho. Sí. José, ¿qué te están pareciendo las bellotas? Pues muy bien. ¿Esperabas? Bueno, tú viniste el año pasado. Yo vine el año pasado. Yo vine la segunda y esta, que es la tercera. ¿Y qué tal? ¿La diferencia de gente, por ejemplo? Mucho más gente. Mucho más juego. Más actividad. Pero muchos caras familiares del año pasado. ¿Sí? Muchos de los que vinieron el año pasado los veo otra vez aquí. Ah, mira. Repetidores. Y las facilidades son, creo que, mucho más cómodas, mucho más adecuadas. Ok. Se pasa muy bien. Estamos más cerca al centro de la ciudad, que también es bueno para un propósito de sitios de comer y eso, o sea que, yo pienso venir todos los géneros que pueda. Hombre, oye, va a ser una gofada entonces venir más veces. Y sí, aparte de ver a la gente, a los compañeros, vuelta a ti, va a estar bien. Sí, sí. El otro día lo comentábamos, creo que el miércoles lo comentábamos, José, que le tengo un poco de envidia en el tema de ir a las convenciones de Estados Unidos, ¿te acuerdas que te lo hablamos? Sí. ¿Tú que has ido a las de, qué es, a la Comsic World, creo que era? Yo he ido dos veces a la de Comsic World. Exactamente. A ver, ya sé que estamos hablando de cosas diferentes y las comparativas siempre es un poco absurdo hacerlas, pero bueno, ¿qué es la diferencia? ¿Más cantidad de gente, los juegos, más o menos? Hay cierta diferencia, esa convención empezó hace alrededor de 20 años y era una convención de juegos Monster, juegos estos enormes, y todavía quedan bastantes de los participantes van a eso todavía. Yo no juego juegos Monster porque la verdad es que no tengo el tiempo para hacerlo, pero la verdad es que cuando uno va allí y ve esos juegos de seis mapas, mil fichas, ocho jugadores que se pasan toda la convención para jugar cuatro turnos. Eso es decir, yo no les va a dar tiempo a acabarlo, ¿no? Sí, eso es la verdad es que es admirable, pero además de eso, y eso se desarrolla en el medio del salón principal, pero ya hay mucha actividad de juegos, de un mapa, de juegos más jugables. Yo tiendo a jugar tres o cuatro juegos y a filmar, y ya he ido dos veces, y este año es el aniversario 20, sé que John Kranz va a ser algo especial, porque es el aniversario 20 de esa convención, así que yo pienso ir a ella también, yo hay dos convenciones que voy a ir todos los años, que es esa y la Bellota Con. Si puedo ir a WBC, este año me gustaría ir, WBC es en Lancaster, Pennsylvania, y tiene la particularidad que es la más grande en términos de guarga meros, van a veces como mil guarga meros. ¿Mil? Mil. Madre del amor hermoso. ¿Y dónde meten esa gente? ¿En una feria allí? Cogen el hotel completo y hay un hotel en un pueblito de Pennsylvania. Madre mía. Yo lo que he visto en videos, pero mi amigo que me hace la música en mis videos, Dan Pancaldi, pues él fue por primera vez en el 2019, y él me dice, mira Joe, yo estoy en Canadá, la única forma de ver no es si vamos en WBC, así que estoy considerando ir, pero también hay que ver si puedo ir, porque ya tenían tres viajes grandes, pero voy a ver si hago todo lo posible, pero siempre vengo a la Bellota y a la de Phoenix. Oye, pues mira, pues a las jornadas que vayas allí, al final vas, bueno, al final no, vas a ir a la Comsi World seguro, y esta última, que a lo mejor puedes ir, veremos tus videos allí, sobre esas jornadas, ¿no? Sí, sí, si yo voy a esa pienso jugar más, que filmar más videos, porque está monstruosa. Conozco esa sensación, efectivamente, sí, sí. Pero voy a ver si puedo ir a esa, pero definitivamente vengo a esas dos, a la Bellota y a la Comsi. Perfecto, que nada, José, aprovecho aquí, digamos, un vídeo público por darte las gracias por todo, ha sido un placer conocerte. Igualmente, Jordi, es un placer. Y nada, que muchísimas gracias por todo, José, ha sido un placer conocerte y espero verte más veces, e incluso ojalá no solamente sean en las Bellotas, sino en otros sitios diferentes. Pues claro que sí, espero que sí. Muchas gracias, Jordi. A ti, José. Ok. Muchas gracias, José. Gracias. Gracias.